Son como el día y la noche, como el agua y el aceite, como perro y gato. Corte inmediatamente, corte. ¿A quién llamó? Yo no llamé a nadie, era para usted, señor. ¿Y por qué cortó? Sin embargo, están condenados a vivir eternamente juntos porque... Un hermano es un hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A mí qué es una pareja de esto? Guillermo Franchella y Javier Portales en la más divertida propuesta para toda la familia. A partir de este y todos los jueves a las 20.30, un hermano es un hermano. Porque todo está en el 4, el gran canal.